MOTIVATE, MOTIVATE, MOTIVATE MOTIVATE, MOTIVATE, MOTIVATE MOTIVATE, MOTIVATE, MOTIVATE Te llamas de otra mitad y te quiero aquí a mi lado Nadie te podra igualar en el que te suene exagerado Eres lo mas importante Lo mejor que me ha pasado Encontre mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Para hacer a tu ser inspirado Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarme No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Mi mirada que me toca Y piso en piso en el futuro Con, 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 conbia Representando la nueva era En Manhattan, New York Kevin Toribio Y su chaparrita, Almita Báilale Gózala, el que representa a la nueva era En New York, Kelly Ortega Y Vianette Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te encuentro tan indispensable Te llamaste a mi casa Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podré bailar El que te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Para que no hay nada mejor Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Mi mirada que me toca Y piso y piso Y piso y piso Y a mi favor Suenale bonito Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado